Música Vamos a jugar Wario Land 4 A ver Vámonos Dejen borramos esto Vámonos aquí Obviamente normal Mejor no porque va a estar muy difícil En este juego va a haber cosas Que no van a entender Y se los voy a ir diciendo Conforme pase el tiempo A ver Miren Ahí va Wario Se mete el gatito Y ahí va Wario Vámonos aquí Al primer nivel Es como en Mario 64 Es como una pintura La que te lleva Estos enemigos Si le hacen así Cambian de color Por cierto Y le hacemos así A ver aquí Y lo hacemos así Aquí esos bloques Tenemos que Tomar carrera Y obviamente Allá hay una gema Lo hacemos así Lo hacemos así Lo lanzamos Allá nomás hay una caja Que te rellena toda la vida Muy importante no es Vámonos por aquí Las monedas Creo que las sirven Para jugar Minijuegos Que nos dan monedas Para lanzarles cosas A los Monstruos O a los jefes Como les digan Ustedes Cuando van a pelear Y les bajen Mucha vida A ver Les hacemos así Miren esas Si le pisamos Cambian de color Nomás tienen Amarillo Azul Y rojo Y le hacemos así Activamos celeste Este como sapo Les damos desde aquí Y nos metemos Así va a ser En todos los niveles No es que Todos los niveles Creo que Si tienen Una mecánica Diferente En esos niveles Tenemos que agarrar Ese rubí Esos rubí Los tenemos que Completar Obligatoriamente O si no No vamos a poder Ir con el jefe Y hasta que Completemos los rubí Se va a pintar La pintura Del color Que es Ah Miren Ahí necesita Para el jefe Ah y si no sabían También Esos son Los minijuegos Que les digo Y se van a ir Dificultando Conforme vaya pasando El tiempo Los jefes O sea que Vayan esperando Cosas También Y aquí Esta ese Que nos ayuda Y afuera de cámara Sacaremos Esas moneditas Que tanto queremos Pero con jefes Que se nos dificulten Como este No se Dificulta nada Lo hacemos así No No Ya nos mató A ver Ya lo derrotamos Muy fácil Por algo Es el primer jefe Él sale Wario Ahí se va a salir La pirámide Salen cuatro caminos Por donde ir Vámonos mejor Por este No Que tal si hoy Empezamos con el tema De las cosas embrujadas Y todo eso Este mundo Trata de puras cosas embrujadas Que se nos va a convertir En huesitos En un zombie Literalmente Pero que nos atine Ahí Miren Y cuando Pero así en zombie Lo podemos derrotar Ahí No Que no No se hagan Daño Miren 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 Que se nos caen Como esta No lo puede quitar Esos enemigos No se les hacen Familiares No se les hacen Conocidos Exactamente Porque se parecen Mucho a los de A los de ¿Qué se llama? A los de Mario Bros Los Espinudos Miren Nos podemos Convertir en un murciélago Muy bien Esa transformación De Wario Aquí no es de poderes Como en Wario Land 3 Aquí es más de habilidades Ahora sí Ahora sí Arbente aquí Hecho un murciélago Ahí lo matamos Por cierto Y acá está Una pieza Que necesitamos Y tal No Era por acá Lo malo De ser murciélago Es de que vamos Muy lento Ahí no podemos Entrar por puertas También desventaja A ver Vámonos Por aquí A ver Vámonos Por aquí ¿Por qué creen Que allá hay Un bloquecito? Ahorita van a ver Por qué Porque ahí Tenemos que saltar No nos salió A ver Otra vez No Otra vez A ver Tenemos que ir Por ahí Y ahí está El disco Obviamente ¿Qué creen Acá también Hay un secreto? ¿A qué nos espera Vanessa? Aquí nos tenemos Que hacer fantasmas Que agarrar Un cristalito De esos Pero no Vamos a hacer El minifuego Que les parecieron Esos Bugs Muy buenos A ver Vámonos Por aquí Hay que transformar Estos Cinca Yo creo que es Por acá abajo Ahora Vámonos Ya casi Ya no va a dejar Farte una parte El disco Ya lo tenemos Hay dos Tuvaredes Ahí de minijuegos Si quieren Aquí nos tenemos Que ir Con mucho cuidado Porque aquí Hay una parte Que no sirve Vámonos Por aquí Y miren Aquí está La parte Que nos faltaba Por si no Llegan a encontrarla Vean el video Y se van a acordar